Esta semana en nuestro resumen de noticias de Costa Rica, les contamos como el plan fiscal generó discusiones, huelgas y negociaciones para evitar el déficit fiscal en ese país. El combo fiscal hoy tuvo su lápida. Con la aprobación de la reforma fiscal, el país ha evitado una crisis económica. Y los costarricenses este año estrenaron nuevo presidente, que llegó tras una aguerrida segunda vuelta electoral, marcada por la diatriba acerca de la aprobación del matrimonio igualitario. Sí, lo juro. Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Los hechos que fueron noticia en Costa Rica y toda la región los cubrimos aquí en CB24, el canal de Centroamérica.